¿Sabes cuál es el problema del Upsulor, del Upsulor, del Upsulor? Ese problema que tiene con el INE, es un problema de antaño, él, acuérdate bien, él prometió que jamás se iba a meter en las cosas de la Suprema Corte, mucho menos con la ministra Norma Piña, él lo prometió. Hola, soy Ricky Riquín, canallín, profugín, mentirosín, mierdín, estupidín, fresín, corruptín y todo lo que termine, pero en INE. Ya saben ustedes que este es el capítulo de cada ocho días de este, su servidor, Chilletas, Profugo de la Justicia. ¿Ya viste el cabezado del video? ¿Por qué el Upsulor, Upsulor, Upsulor le tiene tanto coraje a la Suprema Corte? ¿Te acuerdas hace años que él mismo prometió que no se iba a meter con ellos? En ninguna índole. Él fue incluso a la Suprema Corte a decirles, no me voy a meter con ustedes absolutamente para nada, para nada. Hagan lo que hagan, voy a probar absolutamente todo lo que está haciendo la Suprema Corte. Gente miente, como López Sordor, López Sordor, te miente. Te está mintiendo. ¿Te acuerdas cuando quiso desaparecer el gran emporio que tenía mi amigo Lencho Córdoba y Ciro, que era el inepto, el inepto, ese gran consorcio, ese gran, esa gran empresa que teníamos? ¿Te acuerdas cuando la quiso desaparecer? ¿Quién crees que fue el contrapeso para que esa decisión no se llevara a cabo? Primera, porque López Sordor, López Sordor no tenía los votos necesarios en la Cámara de Diputados e hizo trampa. Utilizó todas sus artimañas, todas sus artimañas e hizo una ley secundaria para desaparecer al inepto. ¿Sí te acuerdas? ¡Jéjate bien! ¡Jéjate bien! Como López Sordor, López Sordor, te está mintiendo. Y esta ley llegó a la Suprema Corte con nuestra gran amiga, íntima amiga mía y excelente ministra presidenta, donde ahí es el contrapeso del presidente, donde no ha podido todo este tiempo manipularlos a ellos. Por eso les tiene un coraje enorme, porque él quisiera tener todo, todo a su favor. Todas las instituciones... López Sordor, López Sordor quisiera tener todas las instituciones a su antojo. En cuanto él les diga algo, que todas las instituciones autónomas le digan, sí, presidente, lo que se le ofrezca. Pero no contaba con que la Suprema Corte es autónoma y él es el contrapeso de las ocurrencias de López Sordor, López Sordor, López Sordor. Él es el... O sea, ellos son los que han tapado y los que han topado los trancazos a las ocurrencias de López Sordor, de López Sordor. Ahora se aventó esta buena puntada de desaparecer los fideicomisos. Dios, díjate bien, díjate bien, está dañando a los trabajadores de la Suprema Corte del Poder Judicial. Los está dañando por completo. Y esto no te lo dice él. Él no dice mentiras como él dice. Él dice mentiras porque está dañando a los trabajadores. Nos está dejando sin sueldos, sin bonos, sin vacaciones, sin boletos para el metro, para el camión, sin Uber. Es más, sin ver a sus familias. Entonces, a ese grado, López Sordor, López Sordor, a ese grado, ha incurrido con tal de tener el poder absoluto en el país. La Suprema Corte es y será siempre la que dé la mejor batalla en estos aspectos. Es el contrapeso de las ocurrencias de López Sordor, López Sordor. Así es que salgamos a las calles a defender a la Suprema Corte. Es necesario y es justo que demos la batalla una vez más. Así como triunfamos cuando fuimos a marchar por el inepto, ahora hay que marchar de nuevo para defender a los trabajadores humildes, sensatos, que imparten justicia en la Suprema Corte. Yo, Ricky, Ricky, canallín, profugín, mierdín, estupidín, todo lo que termine en in, les digo, me sumo a su batalla. López Sordor, López Sordor, esta batalla no la vas a ganar. La Suprema Corte es de nosotros, es del pueblo, es la democracia. Así es que daremos la batalla, la batalla de nuestra vida. Los invito a marchar y a defender a la Suprema Corte y a defender los privilegios de unos cuantos. Soy Ricky, Ricky, canallín, estupidín, vincín, babosín y todo lo que quieran. Pero defendamos a la Suprema Corte y a esos reterillos. Hola, ¿cómo estás, señor X? Cálmese, cálmese. Yo sé que está molesto porque perdimos los fideicomisos, pero todavía hay alternativa. Díganme nada más, ¿cuándo ha perdido la Suprema Corte, señor X? Ese hermoso de los ojos bonitos. O de los ojos pispiretos, pues, para que no se enoje. Bueno, bisco, pues, para que se enoje, enoje. Díganme nada más, señor X. ¿Cuándo ha perdido la Suprema Corte? ¿Cuándo ha perdido su favorita, la gorra? ¿Cuándo? Entonces, ¿para qué se molesta? Dejen los que hagan lo que quieran ahí en el cenario, en la cámara, que nos van a quitar todos los privilegios. Díganme, no es cierto. Ya tenemos todo amparado, señor. Acuérdese que nosotros, señor X, somos juez y parte. Nos están demandando a nosotros, y yo soy el juez. ¿Usted cree que voy a decir, ay, si yo me quito mis fideicomisos? No, señor X, tenga poquita congruencia. Ándele. No pasa nada, señor X. Gracias por la marcha del... Sí, gracias por la marcha del fin de semana. Bueno, bien poquitos, pero, pues, ya ves. No, yo le dije, le metemos más dinero, le estábamos dando 500 a cada uno para que fueran a marchar a favor de los trabajadores honestos de la Suprema Corte y del Poder Judicial. Cuando sabemos que, bueno, en fin. Pues ya sabemos, señor X, que su sueldo, todas sus prestaciones, eso es mentira, o sea, eso está completamente ya garantizado. No más que nos teníamos que hacer la marcha. El chiste es mentir exactamente. No, hombre, fueron muchos aquí, llegaron varios aquí a la Suprema Corte. Que, oiga, vengo por mis 500 de la marcha. Tenga, mi hijo, y tenga. Con mucho gusto se las pagué. Bueno, bajote, ir a pagarles, porque yo soy figura pública. Y como yo soy incorruptible, pues yo no podía estar ahí dándole dinero a mi hijo. Pero todo quedó pagado, los de la marcha, a nivel nacional también ya nos pusimos de acuerdo con varios jueces, magistrados, y les mandamos su lanita y para que les pagaran a todos, porque luego nos falta el menso que no le pagas y nos echa de cabezota. Ándele, señor X. Ándele. No, fíjese que empezaron bien bravos estos de morena que vengase al Senado y que díganos qué onda con los fideicomisos y que tienen miedo y que les dije, papá, vamos, vamos, ya, Tere. No, ayer el senador cobarde me salió en la noche a decir que no me habían invitado. O sea, que no era una invitación genuina. Y yo si no, pues dije, bueno, ni modo, me perdieron su oportunidad de tenerme en el Senado, de hacerme pomada. Se perdieron la oportunidad, porque yo sabía, señor X, yo sabía que si aceptaba a ir al Senado, nos iban a hacer trizas, trizas. Pero al momento de yo decirles que sí, no sabían ni cómo contestar, también esa es la otra que yo sabía. Que no tenían bien, bien, para qué me quedan ahí en el Senado. Cuando le dije, sí, sí, voy, se quedaron así, como diciendo, ¿y ahora qué hacemos? Y me desinvitaron. Así como el presidente me desinvitó al desfile, así también de acá del Senado. Pues bueno, señor X, yo creo que vamos a ocupar más dinerito porque se me está ocurriendo otra marcha para seguir pidiendo dinero. Ándele, señor X, cuídese mucho. Ándele, adiós, mi señor Viz Corneto. Oye, Tere, ¿viste la marcha del fin de semana? Oye, fue mucha gente, no fue muy poquita, ¿verdad? Sí, pero lo más importante, Tere, es que están peleando a los trabajadores como tú por sus derechos. Dime cuáles derechos, Tere. O sea, ¿cuáles derechos y privilegios? Si ustedes tienen el sueldo ya, ahí lo tienen. O sea, yo no sé qué les está pasando a mi Tere. A veces digo, ay, ¿por qué se portan así? ¿No, mi Tere? O sea, ustedes, el sueldo de los trabajadores a nivel nacional está cubierto con los 6 mil millones que quedaron ahí. O sea, a ustedes no les va a pasar nada, pero el chiste es mentir, Tere. Sí, el chiste es mentirle al pueblo y lanzar a la gente a las calles pagada para que mientan y ahí anden vociferando en contra del presidente. Pero la mera verdad, ni los ocupamos, Tere. Porque el sueldo de ustedes está íntegro, eso fue lo que el vecino de aquí de enfrente los cubrió hasta eso, los dejó bien cubiertos a ustedes. A los que nos quiere fregar es a nosotros, los magistrados, nos quiere quitar todo. Imagínate, Tere, voy a comprar lentes, ¿con qué dinero? Pues con el dinero que tenemos en los fideicomisos. Voy a ir a la estética, ¿con qué dinero? Con el dinero de los fideicomisos. Ahora ya no voy a poder hacer eso, Tere. Sí, pero es lo que me da coraje que el señor del vecino haya protegido a ustedes los trabajadores y a nosotros que nos lleve la fregada. Eso no se vale, ni que yo fuera corrupta. Con su venia, presidenta, presidenta, porque ya empiezo a hablar bien, porque yo ya voy a ser presidenta de México después, por eso tengo que empezar a hablar bien. Con su venia, presidenta, antes de seguir con este debate, con este insulto de que ustedes son demás y que nosotros no importamos aquí en la Cámara de Senadores, y que ustedes quieren desaparecer los fideicomisos de más de 115 millones de trabajadores a nivel mundial, en el Poder Judicial de la Federación Mundial. Voy a luchar por los privilegios, no privilegios, por los trabajadores de más de todo el mundo. Así voy a luchar por ellos cuando voy a ser presidenta. Bueno, quiero hacer como una pausa para dejar de estar peleando, dejar de estar insultándonos, dejar de que ustedes nos estén sacando todo en caga, o sea, que nos estén exhibiendo aquí y que el pueblo de México se entregue que nosotros somos las verdaderas, por lacras de este país. Por ejemplo, para poder ser presidenta es muy importante mi imagen primero, mi imagen. No mentir, no miento, no robo y no traiciono. Eso es uno de los principales fundamentos por los cuales ellos me eligieron para ser su futura presidenta, de no mentir, no robar y no traicionar. Yo no tengo la cola larga, así es que no me van a encontrar nada. Lo que puedan encontrar de aquí para adelante ya lo tengo yo en prestando, hombre, para que no me estén fregando a mí. Bueno, voy a luchar por esos derechos que quieren desaparecer todos ustedes los de Moguena para afectar a los más de 120 millones de trabajadores a nivel mundial del Poder Judicial de la Federación. Ok, sigo. Bueno, ese dinero lo quieren ustedes pues para llenar su, ¿cómo se llama? Sus mitin donde va su cocholata porque a donde yo voy, uy, yo voy y lleno. A donde yo llego está llenísimo, llenísimo. Y a donde va su doctora, pues no llena su doctora. No llena su doctora, entonces todo ese dinero tienen que sacarlo, ¿para qué? Pues para que llenen ahí con su doctora. Ahora, ustedes dicen que los privilegios de los jueces y magistrados, ¿por qué les pagamos casa? Pues porque son magistrados, porque son jueces, porque ellos impactan justicia en este país, porque son la parte más importante de este país, los que dan la democracia, los que liberan a los inocentes, porque no van a decir que nuestra querida presidenta ha liberado delincuentes. No, no ha liberado delincuentes, ha liberado pura persona que estaba ahí adentro por difamación. ¿No? A eso se dedican ahora. O sea, imagínense cómo les pagamos nosotros la casa. O sea, para que más te van a hacer una idea. Si tú llegas, por ejemplo, a ver, vamos a pensar, que tú vives hasta el fondo del país, ¿no? ¿No? Hasta Anca, Anca. O sea, Anca la chinga. Y vienes a México a trabajar, ¿tú vas a pagar tu renta con cierto juez? ¡No! Te tenemos que pagar la renta. Y por eso hay casas del privilegio judicial que están a favor, están para que llegue el juez y las tome. ¡Así de fácil! Y también, pues, ellos pagan su renta. Ellos pagan su comida. O sea, eso es mentira de que nosotros les damos privilegios. Eso no es cierto. Eso se está terminando. Ahora algo muy importante. Muy importante que quiero recalcar. Recalcar y que quede bien recalcado aquí. Es. ¿Por qué en vez de estar quitándole privilegios a la Suprema Corte o al Poder Judicial, ¿por qué no les damos más privilegios? ¿Por qué no les aumentamos más dinero a ellos? Les voy a decir por qué. Porque hace tiempo, casi 800 jueces de aquí, de aquí, de la Suprema Corte, tuvieron un impacto. ¿Por qué? Por mucho trabajo que tienen. Diario tienen que andar deliberando, deliberando. Y carpetas, y carpetas, y carpetas de averiguación. Diario. Se infectaron 800 jueces. Ahora imagínate los de abajo. Que tienen que estar diario mandando notificaciones. Es un trabajo excesivo. A veces los pobrecitos trabajadores del Poder Judicial trabajan casi cinco días sin dormir. ¿Sin dormir día y noche? ¿Por qué eso no lo vemos bien? ¿Por qué no me dice, a ver, mejor vamos a aumentarles el sueldo y vamos a aumentarle más cosas más buenas? ¿Para qué? Para que no les afecte a los trabajadores que a veces trabajan hasta una semana sin dormir día y noche con tal de impartir justicia y de que haya democracia. Eso no lo dicen ustedes. Porque eso hoy, hoy yo, su querida doña Jaletina, voy a dar la batalla de mi vida. Con todo, a defender a los trabajadores a nivel mundial del Poder Judicial de la Federación. Y ya saben, voten por mí. Hay esperanza. La esperanza está conmigo. Pero ustedes ya no tienen corazón. Con su venia, presidenta, soy Gustavo, Gustavo Marranero, del grupo plural de aquí del Senado de la República. Y estoy aquí para defender, como siempre, lo hice de traición nacional cuando me decían, Gustavo, Gustavo Marranero, ayúdeme. Ayudaba al pueblo. Y siempre vimos por ellos. Hoy más que nunca, desde mi trinchera, quiero decirle a Morena, quiero decirle a Morena que no se va a salir con la suya con estos videicomisos ni entregárselos a su corcholata Claudia. Morena gobierna. Morena legisla. Legisla para mal. Porque le ha enseñado al pueblo de México cómo despertar en contra de nosotros los políticos ratas y mezquinos. Eso le ha enseñado Morena al pueblo de México. Con esas mañaneras de López Obrador desde la mañana le enseña al pueblo de México a retarnos a los senadores a quienes sí estudiamos, cabrón. El pueblo debe estar sometido por el que estudió. Así que si nosotros los senadores vemos en la calle un pelagato si le decimos lámame los zapatos, lo tiene que hacer. Porque para eso soy su senador. Morena gobierna. Morena. Morena legisla. Legisla para mal, Morena. Porque quiere desaparecer esos 13 videicomisos para entregárselos a manos llenas a todo el pueblo de México. Sin enseñarles cómo trabajar, cabrón. Que trabajen arando la tierra, lavando los coches como los tengo yo ahí en mi casa. A mí me dicen Oiga, patrón. Gustavo. Gustavo Marranero. Ya es tiempo de que me suba el sueldo. Cinco años trabajando con usted y me da 500 por semana. Yo le doy un chingazo en el... ¡Cállese, cabrón! El senador, ¿quién es? Usted. Entonces, ¿quién manda a usted? ¡Cállese entonces el hocico! Así debe de ser el pueblo de México. Con nosotros los senadores, los que estudiamos y los que somos muy por encima de él y de ellos. Dijo su presidente, los de Moronga Azul y no se equivocó. Todavía existimos los de Moronga Azul. Morena gobierna. Morena legisla. Legisla para mal. Porque según él, lucha por los derechos de los trabajadores. Derechos que hoy les está y les está quitando. Les quitó más de 15 mil millones de pesos. ¿Para qué? Para emplearlo en sus obras. Y en sus obras que ya cuestan más de 15 billones. Así es. 15 con B. Con B como los cholos. Pero grandotota. Billones de billones. ¿Usted cree que es justo? A los que nos ven por redes sociales, ¿creen que es justo que este gobierno haya incrementado todas sus benditas obras en más de 500 billones? ¿Cómo dije? 15. Hay que mentir. Hay que mentir. Echale más. Más de 500 billones con B grande. No se vale. Se supone que él gobierna para y por el pueblo. Morena gobierna. Morena legisla. Esta batalla que tiene contra mi querida ministra presidenta viene desde que no le aceptaron su plan C. Desde que no le han aceptado nada en el INEPTO ni la Cámara de Diputados y todo lo que ha hecho la Suprema Corte se lo ha echado para atrás. Eso es la bronca que tiene López Obrador con la ministra. Les decimos que vamos a dar la batalla de nuestras vidas. Defender los derechos de la ministra y los ministros porque merecen vivir como reyes. Así como vivo yo con mis hechichincles de 500 pesos por semana. Que se caen en el hocico porque les pongo un chingazo es cuanto, por ciento. Con su venia presidenta porque yo Roña Chance Sordero soy yo senadora Roña Chance Sordero alguna vez fue ministro de aquí de la mesa directiva directiva bueno de aquí fui presidenta muchas veces. Quiero decir a la gente de Morena que yo estoy en contra de ellos y estoy a favor de los de uno que otro fideicomiso que ustedes quieren desaparecer. Por ejemplo yo estoy en contra de que desaparezcan ese fideicomiso de los lentes porque ese no debe desaparecer. Esos millones que le tocan a los ministros para sus lentes son muy importantes porque por ejemplo si ella no tuviera un ejemplo si yo no tengo mis lentes miren si no tengo mis lentes tengo mirada porno o sea no por eso es importante que tengan sus lentes ellos para que puedan puedan ver bien porque de otra manera tendría mirada porno y eso no es muy factible para nosotros ya que ellos se encargan de impartir justicia entonces se me hace muy justo que les den sus 50 millones de pesos para únicamente para lentes y los que ellos quieran y de la armazón que ellos quieran pueden pedir de oro chapeado y se las tienen que ser de oro chapeado o de 14 18 24 kilates hasta de 30 kilates pero ellos los piden así es que ese privilegio no debe desaparecer para los ministros sin menos para la ministra porque ella tiene que ver es hermosa así con su cara de sapo se tiene que ver bonita otro de los privilegios que les quieren desaparecer que ustedes no quieren que sigan ahí son sus vacaciones ellos deben de tener sus vacaciones por lo menos cada dos meses 15 días 15 de vacaciones a cualquier país a cualquier parte del mundo y eso se lo tenemos que pagar nosotros de nuestros impuestos porque porque ellos son magistrados jueces y son ministros de la suprema corte y se merecen eso y más 15 cada dos meses 15 días de vacaciones a cualquier parte del mundo todo pagado con una tarjeta que les damos ahí en la suprema corte con esa tarjeta tienes crédito abierto en donde quiera que te pares se me hace que ese privilegio es uno de los más importantes ya que con toda la presión que se vive en la suprema corte y con toda la presión que se vive a nivel nacional con este golpe mediático del presidente López Obrador lo que ellos necesitan es descansar que los ministros únicamente ministros trabajadores del poder judicial que se vayan a Tepetongo ¿no? ahí o a Six Flags es lo más que podemos darles y eso les damos un bono de 100 pesos para que lleven a todos sus ¿cómo se llaman las cositas que tienen patitas y manitas si caminan? ándale niños que lleven a sus niños ahí a Tepetongo entonces estoy en contra de que se eliminen ese fideicomiso ante los ministros cada dos meses se tienen que ir 15 días de vacaciones estoy en contra de eso no se les puede hacer eso otra yo estoy en contra también de que a los ministros los ministros paguen luz agua ningún impuesto deben de pagar los ministros porque para eso están por encima del presidente ellos son ministros de una institución autónoma son de la suprema corte de justicia de la nación y no deben de pagar impuestos ya que ellos se encargan de impartir justicia en este país y a diario imparten justicia son unos seres impolutos unos seres incorruptibles unos ministros y jueces que han sacado al país adelante de la corrupción que se vive lo han demostrado día con día con esa severidad con esa gallardía y con ese amor a su pueblo por eso yo roña chance sordero vengo aquí a hablar a favor de los ministros de que no se les desaparezcan sus videocomisos si no existían los ministros si no existía nuestra ministra hermosa nuestra princesa nuestra presidenta hermosa de la minera suprema corte que sería de méxico únicamente ellos y nada más que ellos para recibir esos privilegios porque son los que imparten justicia y los únicos que hacen democracia en el país así es que esta noche mi voto va a ser a favor de los ministros yo roña chance sordero a favor de los fideicomisos de los ministros ojalá y me dé chance de regresar para gozar de los privilegios mi querido saco de pus cómo estás bien mi querida vete pajas con cara de fundillo carly por lo menos cabrona por billete ya cuando bueno lo otro me dijo vamos a guanajuato mi madre no te dejan regresar de guanajuato pero bueno a ver todos mis suscriptores todos los también cuantos cuantos tenemos ahorita en vivo 7 millones de personas en vivo wow wow a ver a todos los que están en vivo les tengo una super mega noticia pero quiero que se vayan mochando con sus en qué estamos en youtube en todas las plataformas ok en facebook quiero que se mochen con sus estrellas en youtube pues pueden dar apoyos económicos porque ocupamos esos 25 pesos a huevo a huevo porque si no todo el staff se va a quedar sin recibir a guinaldos y eso es culpa de ustedes porque no es culpa mía la otra vez me decía la de la de edición oigan don carlos cacarraqui el señor para usted cabron carlos don carlos cacarraqui oiga dígense que el aguinaldo que ya me dijo mi abogado le dije espérate cabrón no sabes si te voy a correr un día antes de hacer tu aguinaldo y te va a decir puro chile lo que le voy a dar entonces a ver atentos a todos esta información no la tiene cualquiera eh después de que yo la de aquí tu saco de pus y mi querida Betty y pajas con cara de fundillo la van a replicar todos los medios pero yo tengo un infiltrado en palacio de gobierno tú ya sabes quién es nomás que cállate también para eso pedíamos los fondos de 25 pesos para que ustedes nos apoyaran y seguir pagando el infiltrado que tengo dentro del palacio de gobierno porque me dijo carlitos hay una junta de puros senadores de primer nivel les mandó hablar el presidente pero dejaron afuera a holga sánchez cordero así me dijo así tal cual pues yo no tengo por qué mentir saco de pus tú sabes que no miento güey y tú también Betty entonces que entraron todos los gobernadores todos los gobernadores central y que le dijo a ver se alinean así textual es textual porque me estaba mandando el audio pero como que lo ha ganado en la movida y nunca no me pudo mandar el audio como él es más se borró el audio pero él dice que tiene audio y video bueno creo que le quitaron el celular pero bueno lo que me contó que ya estando en la sala de juntas López Obrador le dijo a ver se alinean porque esos 13 fideicomisos se tienen que ir a chingar a sumar que así les dijo esos 13 fideicomisos se van a chingar a sumar y ese dinero se empieza porque uno que otro senador empieza a decir oiga presidente si le apoyamos desaparecemos los fideicomisos pero pues o sea moche en ceno o sea una lanita y que le digo a ver si va a ver pero se extinguen los fideicomisos y se van a alinear porque todo este dinero va a parar a la campaña de Claudia Chambon todo este dinero de los fideic chingate esa saco de pus así bueno que de hecho le dijo si logran extinguir los fideicomisos cada cada senador fíjense bien se va a llevar de premio un millón de pesos de premio si lograban extinguir los fideicomisos a ese nivel morena te está robando morena te está mintiendo les miente morena prueba todos los pinches borreros pendejos atrás de morena irritándole todos como idiotas si les toca la verdad es un honor ni una su madre pinche bola de pendejos así gritan no tienen otro otro consignado no son creativos como nosotros que les decimos un chingo de cosas y ellos nada más es un honor y no estás a la chingera su madre pinche los que andan marchando pinches patas de polvoro verdad bueno no te pierdas la próxima información soy tu amigo carlos cacarraqui y estás en el canal el mejor canal de noticias se llama mierda típica tv así es que siguen la próxima semana hermanito y no te ayudes digo no no te olvides perdón de donarnos esos 25 pesos y de compartir esta información soy carlos cacarraqui el nariz de pan de muerto o el graña de queso de puerco gracias estábamos estábamos platicando yo el sam y fofo goberta aquí de nuevo lo loneses estamos platicando que ayer ayer precisamente ayer marianita me hicieron una jugada una jugadora me hicieron los del piano ayer oye me quieren quitar nuevo león donde pues cabrón o sea como puede me van a quitar mi nuevo león a fofo que yo lo gané yo lo gané honestamente yo aquí en nuevo leoneses se los puede decir wey o sea aquí está con mal el trabajo nuevo león yo le saco adelante wey solo wey solo sin ayuda de nadie wey por eso con mi movimiento ahora quieren decirme que no me van a dejar ser presidenciales yo no he pedido permiso wey marianita se cierran las piernas ya te he visto en todas las entrevistas te digo lo mismo acuérdate que soy bien machista yo no le he pedido permiso a marianita porque porque me interesa nuevo león o sea porque todavía me quedan muchos años wey para llevar a nuevo león a dolarizarlo o sea vamos a dolarizar nuevo león wey por ejemplo no me van a dejar mentir tengo aquí al alcalde al alcalde de no sé dónde chingadas es el alcalde creo que no no sé a ese alcalde ya le bajamos el bueno él y nosotros los del gobierno el estado ahora con todo lo que pasa uno volvió paso por las manos de fofo o sea mías ya bajamos para ese municipio lo que nunca bajó el priangue bajamos ¿cuánto mi querido alcalde? veinte billones de dólares veinte millones de dólares o sea imagínate lo que vemos con veinte millones de dólares bueno ya casi los completamos o sea lo que el priano hizo en cuarenta años wey nuevo león leonense junto con su gober acá el papi chulo de las redes sociales no lo estamos haciendo ya le llevamos agua a todo nuevo león ya les llevamos despensas ya les llevamos seguridad ahora los del priano dicen tienen miedo wey tienen un miedo bien encabronado wey porque están bien empinados wey están bien empinados pues mira vamos a tan solo una encuesta una encuesta que vi ayer wey está bien cabrona la encuesta wey una encuesta que vi ayer wey fíjate nada más como es pinche proyectillo pedoro wey también empinado o sea no es como nosotros que aquí estamos jalando en nuevo león wey o sea yo no no descansó en las redes sociales yo gobierno en todo lado wey y aquí en nuevo león también gobierno con madre wey estamos jalando diario wey porque luego dicen este vato los del priano que me dijeron ayer wey este vato se quiere lanzar a la presidencia y los del priano se cagaron se zurraron los del priano ¿por qué? dirán ¿por qué? wey porque su proyecto está bien empinado con la gordesa que pusieron de candidata wey no cuaja esa jaletina wey mira yo ayer vi la encuesta wey de ellos de su proyecto a Mariana 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 deja el twitter me estoy llevando yo luciéndome tú en el twitter bueno no no hemos terminado o sea no es que sean ni hechos o sea que se llama la red social wey entonces vi el proyecto wey de Nuevo León wey tiene una desaprobación de proyecto no se los digo a ustedes los lenses del 80% de que nadie los quiere al pri wey 75% del pan nadie los quiere ni que hablar wey del perder del del nadie los quiere wey en cambio si yo me monto en la presidencial wey me voy al segundo lugar y eso le va a hacer mucho daño al pri porque lo desaparecemos políticamente así es que ya saben no le rasquen wey los huevos un tanto tanto al fofo porque si me aviento los desaparezco con su venia presidenta hoy estamos todos los de mi bancada muy tristes la verdad que no nos vale madre pero hay que hacer show muy tristes porque es evidente que López Obrador y ustedes no les importa el pueblo el pueblo la gente de Acapulco es evidente que no les importa su dolor como a mi que estoy destrozada por dentro y por fuera es evidente que ustedes lo único que hacen los de Morena y López Obrador y toda su pandilla de ratas si se ve que estoy llorando ey ey que latina se ve que estoy llorando muy bien entonces es evidente que ustedes y a López Obrador no les importa la gente de Acapulco de Guerrero porque lo hicieron porque ahora no le dan la cara al pueblo de Guerrero se gastaron todo el dinero del fonde todo se lo robaron más de cien millones de dólares se robaron ustedes del fonde o sea ni me sale la voz para hacerle es increíble y es evidente como se burlan ustedes los de Morena del del si del de la gente de Guerrero quiero que este mensaje si le estoy haciendo bien que latina quiero que este mensaje llegue a todos los rincones del país para que vean quién quién se está robando el dinero del fonde ustedes los de Morena junto con su presidente se robaron el dinero porque si no se lo hubieran robado no lo hubiéramos chingado nosotros si no se lo hubieran robado ahorita Guerrero ya estaría de pie pero que lo que hizo López Obrador ayer burlándose de la gente de Guerrero se fue por carreteras si bien sabía que no hay carreteras como se atreve porque no se fue en un avión o en un helicóptero ahí tenemos los los Black Hot tenemos los los White Hot los Green Hot los Red Hot Chili Papers tenemos todos esos helicópteros porque no se fue en helicóptero vía aérea porque porque quiere hacerse notar con el con el pueblo con la gente de Guerrero ahora nos piden que donemos un día de salario yo dono todo 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 mi salario durante media hora voy a donar todo mi salario para mi gente de Guerrero que tanto nos importa y tanto quiero y es evidente que este gobierno y ustedes son unos rateros unos ladrones que únicamente lo que hacen es desaparecer pideicomisos como los de la Suprema Corte y ahora los del Fonden si existieran esos mil billones en el Fonden ya hubiéramos reconstruido Guerrero así como así 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 ya lo hubiéramos reconstruido pero que pasa ustedes se roban el dinero como se atreven Guerrero sufre por favor ya no votemos por ellos ahora la esperanza no está de su lado y menos ahora por rateros y por jugar con los videicomisos y robárselos y volverse asquerosamente billonarios por eso el 2024 la victoria es de nosotros es cuanto presidenta él es de nosotros no 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 no